Gracias por ver el video. 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 ¿Qué le puede decir a los quereteros que vinieron hoy a apoyarlos y los que nos esperan en Querétaro? Muchas gracias por sus muestras de cariño, por su afecto y la participación que tienen. Que no les vamos a fallar. Querétaro merece más y vamos a poder ser salvaventos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Saludame. Saludo a mis amigas y amigos queretanos. Hemos concluido con esta etapa y ya hemos hecho nuestro registro aquí en el Comité Ejecutivo Nacional y seguimos trabajando. En los próximos días se estará generando la encuesta para ver quién de los aspirantes es el que tiene las mejores posibilidades y al que tiene más empatía y cercanía con los queretanos, que serán ellos quienes decidan quiénes puedan abanderar esta posición para participar en el proceso del año 2020. Gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Nos vemos.